¿Saben por qué la juventud está echada a perder? Porque los morros de ahora ven las noticias. Cuatro descuartizados, tres levantados. Shakira se divorció de Piqué. Por Dios, ese tipo de noticias. La juventud está echada a perder. ¿Saben cuáles eran las noticias en mis tiempos? Hugo Sánchez ganó el pentapichichi con el Real Madrid y se corren campeón. El Toro Valenzuela ganó el sillón en Los Ángeles con el Los Doyos de Los Ángeles. Julio Estrada Chávez le pegó una golpiza al macho Camacho en Las Vegas en un lleno total. Esas eran las noticias. Michael Jordan se coronó con Chicago Bulls. Esas eran las noticias. Noticias deportivas. Y yo me motivaba. Yo quería ser como Julio Estrada Chávez. Yo quería ir a un partido de la selección de fútbol a ver a Hugo Sánchez. Al Toro Valenzuela, a los Doyers, a verlo jugar. Esas eran las noticias. Me motivaba el deporte.